Nuevamente fueron encontrados restos humanos dentro de bolsas negras de basura por parte de colectivos. Fue el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco quienes otra vez encontraron restos humanos en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, fue en la colonia Santa Cruz del Valle cerca de la hacienda San Ángel sobre una brecha de difícil acceso y ya dieron aviso a las autoridades. El hallazgo se trató de al menos tres bolsas de plástico en color negro utilizadas para la basura, en donde se encontraron restos humanos de al menos tres personas distintas a lo que pudieron apreciar miembros del colectivo a simple vista. Sin embargo, están a la espera de que las autoridades correspondientes manipulen las bolsas y dictaminen con certeza el número de personas a las que pertenecen estos restos. Mencionan miembros del colectivo que algunos de estos fueron calcinados y que en el lugar se aprecian más huesos humanos con signos de cremación aún con piel en toda el área colindante. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional quienes resguardaron la zona con un acordonamiento y ya Fiscalía del Estado fue hecha de su conocimiento sobre este macabro hallazgo. Un crematorio clandestino que a simple vista ha sido utilizado en varias ocasiones para quemar cuerpos los que encontraron los miembros del colectivo la tarde de este martes y mencionan que ya fue identificado por los tatuajes el cuerpo de un joven, del cual ya familiares fueron contactados para confirmar que sea el tatuaje de Rosa en su mano el de su hijo desaparecido Jorge Alejandro Carrillo Valdivia. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá.